Hola y bienvenidos a Ministerio Salem Internacional, localizado en la bella ciudad de Long Beach, California. Esto es Noti Salem 411. Ahora miremos algunos anuncios y eventos por venir. Visión, palabra-rema para nuestras vidas este 2018. Estamos declarando que este año será un año de visión. Grupos de vida, conectando personas, cambiando vidas. Los grupos de vida son pequeñas reuniones que se reúnen a través de nuestra ciudad en familias y hogares donde podrás encontrar compañerismo, apoyo y una palabra para su crecimiento espiritual. Conéctate ya. Para más información escríbenos a gdb.msi.cc o visite la oficina del ministerio. Youth Service, queremos recordarles de nuestro servicio juvenil todos los miércoles a las 7 p.m. No se lo pierdan. Tenemos dinámicas y una palabra específica para la juventud. Invita a un amigo. Once again, don't forget our Youth Service every Wednesday at 7 p.m. Un nuevo comienzo te espera. Es nuestra campaña de evangelismo, la cual nos reta a ser agentes de nuevos comienzos y cambios en las vidas de nuestra ciudad y familiares. Prepárate porque Dios nos quiere usar en este nuevo año. Red de Mujeres. ¡Mujer! Ven y celebra con nosotras una tarde especial donde celebraremos a Dios a través de la música con invitada especial Perónica Leal. Habrán dramas y una palabra poderosa de amor a través de nuestra pasora Nubia Molano. Lunes 14 de mayo a las 7 p.m. No te lo pierdas. Invita a una amiga y familiar. Evangelismo creativo. Sea un agente de esperanza y amor en estas fechas para nuestra ciudad y familiares. Le invitamos a que se una con nosotros en nuestro evangelismo. Sábado 19 de mayo, iniciando aquí en Ministerio Salem a las 9 de la mañana. Bautismos. Para todos aquellos que estarán tomando este siguiente e importante paso de fe, los bautismos serán sábado, mayo 26. Les recordamos de registrarse para tomar las clases de bautismo. Para más información, por favor hablen con el hermano Ramiro Alfonso. Nuestros pastores le invitan a que seas parte de uno de nuestros servicios donde podrás experimentar la presencia de Dios a través de la alabanza, la adoración y una palabra poderosa que cambiará su vida. Los días miércoles, una sola hora, 7 p.m., tres reuniones simultáneas, adultos, segundo piso. Jóvenes y niños en el primer piso. También nuestros domingos de presencia a las 9 y 11 de la mañana. No se le olvide de invitar a un amigo. El mensaje de hoy y todos los anteriores estarán disponibles después de esta reunión en el lobby del primer piso. Por favor, diríjase a la mesa de multimedia para más información. Conéctate. Para más detalles sobre nuestros ministerios o eventos, visita nuestra página de internet www.msi.cc o en una de nuestras redes sociales como Facebook o Instagram. Recuerde, Ministerio Salem es su hogar. Gracias. 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 Gracias.